Porque recordemos que todavía está presente, ¿no? Cuando hablábamos del suicidio, recuerdan ustedes de esta estudiante, de esta estudiante en práctica de la Universidad de los Andes, donde se acusaron maltratos, etc. Pero la verdad es que quienes trabajamos dentro del mundo de la educación superior sabemos que el tema de la salud mental es un tema recurrente y grave. Para eso tenemos en estudio aquí, vino muy tempranito y se lo agradecemos, por supuesto, al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, para conversar sobre un informe. Hay un informe, ¿no es cierto?, que se emitió por parte de la comisión que se había creado justamente para abordar este tema y hay recomendaciones. Muy buenos días, subsecretario. Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días a ustedes. Siempre es un gusto estar en la Universidad de Chile. Así que, de verdad, muchas gracias por la invitación. Subsecretario, de las recomendaciones, me imagino que hay un diagnóstico previo. ¿Cuáles serían los puntos más relevantes de ese diagnóstico, de lo que pasa hoy día con la salud mental de los estudiantes de Educación Superior? Primero hay que recordar que Chile tiene un desafío en el tema de salud mental. El propio presidente Boric lo planteó en su momento en la campaña presidencial y ha sido un tema relevante para nuestro gobierno. Los problemas de salud mental naturalmente exceden a la educación. Se trata de una problemática de nivel de la sociedad. Pero lo que nosotros hemos querido decir es que la educación tiene que ser un espacio de felicidad en lugar de un espacio de agobio. Por lo tanto, tiene que colaborar a resolver, a enfrentar los problemas de angustia, de ansiedad, las problemáticas de las personas en lugar de afectarlas aún más y de agravarlas. Y por lo tanto, lo que hemos hecho, primero durante el año 2022, hicimos un diagnóstico de lo que están haciendo las instituciones. Y descubrimos que las instituciones hacían varias cosas, no todas hacían lo mismo y no todas las instituciones tenían líneas programáticas o respuestas. Para eso convocamos un consejo y esto es muy importante porque cuando uno enfrenta estos temas tiene que preguntar a las personas. Convocamos a los estudiantes, a la Confederación de Estudiantes de Chile, convocamos a expertos que vienen trabajando en estas materias, convocamos a las instituciones, convocamos a organizaciones que se han creado para proteger la salud mental de las y los estudiantes y obtenemos esto, que son recomendaciones y orientaciones del Consejo Asesor en Salud Mental para la Educación Superior. No sé si lo puedo mostrar. Ahí se ve perfectamente. Y este informe lo que hace es que nos recomienda una serie a nosotros, al Estado y a las instituciones, una serie de pasos, digamos, en cuatro niveles. Voy a describir cuáles son. Y yo quisiera decir también que vamos a responder con política pública a esas recomendaciones. Es decir, vamos a trabajar en cambio. ¿En qué consisten? Primero, en el ámbito académico. Esto es muy importante. Las instituciones de educación superior tienen que tener dispositivos de atención y tienen que preocuparse, por ejemplo, cuando una persona requiere atención médica especializada, por supuesto. Pero las instituciones de educación superior tienen que ser espacios de felicidad y tranquilidad, no lugares de atención clínica. Y para eso vamos a modernizar, como nos recomienda el informe, vamos a modernizar los procesos formativos. Vamos a calcular mejor las cargas de trabajo. Vamos a flexibilizar la formación con tal de que sea más compatible con el, digamos, vamos con la vida cotidiana y vamos a revisar la duración de los planes de estudio. Y luego tenemos que avanzar en materias de prevención. Esto es muy importante, un segundo nivel, prevención, porque tenemos que prevenir. Y luego tenemos que tener dos niveles de atención. Atención focalizada, cuando vemos que aparece un problema, y atención personalizada, cuando vemos que esos problemas son más complejos. Es decir, son cuatro niveles de actuación para tener una política integral en la materia. Subsecretario, ya vamos a ir con el detalle de estas recomendaciones, pero yendo en la línea un poco del diagnóstico y de lo que mencionaba Juanita, porque, bueno, a partir de este lamentable caso que conocimos en Putre, este conscripto que falleció durante esta instrucción, hicimos el vínculo acá con Juanita respecto de que hay una suerte de cultura que es transversal. Incluso no solamente propio de la formación militar, sino que lo vimos en el caso que detallaba Juanita respecto de estas estudiantes de medicina, en fin, de enfermería, que han tomado drásticas decisiones, producto de situaciones de agobio extrema. Que hay una suerte de cultura de la formación que malentiende lo que es, efectivamente, la formación del profesional con el abuso, con el maltrato, en palabras simples. Para ser un mejor profesional tienes que pasarlo mal. Tienes que pasar por un rigor extremo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa cultura se inculcó tanto en algunos sectores en específico? Pero, repito, es algo que se ve transversal. En el periodismo, ni qué decir, también lo hemos visto muchas veces. En algunos casos, sí. Esta cultura de que estamos 24 o 7 dispuestos al trabajo, en fin. Lamentablemente en Chile, por su tradición y por razones históricas y culturales, tenemos lo que uno podría llamar una especie de cultura del sacrificio. Que éramos un país muy pobre, que la gente tenía que construir mucha capacidad de tolerar el dolor. Yo recuerdo las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos. Historias plagadas de un dolor brutal, de condiciones de vida en el campo, extremas. Yo recuerdo mucho una historia, me contaba mi mamá, que no todos estudiaron en sus hermanos. No todos estudiaron en el colegio, en la escuela. Porque tenían que caminar a la escuela kilómetros sin zapatos, porque tenían pocos zapatos y se los prestaban unos a otros. Entonces, esa sociedad que se acostumbró a ese nivel de sacrificio en todas sus facetas, digamos sobre todo para la amplia mayoría de la población, yo creo que confundió lo que es el sacrificio con el trabajo. Porque cuando uno trabaja efectivamente requiere rigor y requiere esfuerzo. Pero uno tiene que evaluar el trabajo por el resultado objetivo que brinda, no por el grado de dolor que te genera. Entonces, a veces nos confundimos y creemos que lo formador es el dolor y no el trabajo. Y eso es una equivocación, porque el dolor en sí mismo constituye una cultura del sacrificio que nos parece a nosotros, ya no se corresponde con la sociedad chilena actual. Es una sociedad, ese mismo abuelo sin zapatos, ese mismo papá, hoy día cuando tuvo un hijo, luchó para que ese hijo o hija fueran profesionales. Y ese hijo o hija trae nuevas escalas de valores y también nuevas posibilidades de libertad. Y lo que añora es ser feliz. Y lo que nosotros quisiéramos es poder responder a esa sociedad que está pidiendo espacios de mayor felicidad, de mayor autonomía individual, de mayor libertad. Poder decir, hay un conjunto de instituciones que te permiten hacer eso y eso no significa que no haya rigor, eso no significa que no haya trabajo. Todo lo contrario. Debemos tener un trabajo calculado en cambio del académico, calculado con rigurosidad, de tal manera de poder aprender más. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es construir una conversación en la educación superior, de abandonar la cultura del sacrificio y abrazar la cultura de la innovación, del trabajo, de la creatividad, que al final demandan más trabajo de las personas. Y creo que eso se corresponde más con una generación que busca mayor libertad, que está disponible a esforzarse cuando hay elementos significativos, cuando se moviliza su sentido, pero que, y enhorabuena que así sea, no va a tolerar el grado de sacrificio de una sociedad que ya corresponde en otros momentos. Chile ya no está para esas cosas. Su secretario, efectivamente, el contexto es distinto y tenemos una generación nueva que también es resultado, entiendo, de lo que nosotros formamos, ¿no? Los padres, los abuelos, y por lo tanto son distintos. Tienen una tolerancia, como comentaba, diferente a eso que a lo mejor las generaciones anteriores soportaron. Pero cuando se habla de las recomendaciones, y aquí quiero ir a modificar, por ejemplo, currículum, duración de carreras, no hay pasos previos que necesitamos, por ejemplo, como sociedad, abordar. Le pongo el ejemplo. Disminuimos la cantidad de semestres de una carrera y disminuimos contenidos también, a lo mejor, que son innecesarios. Ese joven que se titula, voy a suponer, de periodista, sociólogo, psicólogo, hace una carrera en un periodo de ocho semestres. Bueno, no puede trabajar en la administración pública según la legislación actual. O por lo menos si trabaja, no tiene acceso a determinados grados, a determinadas remuneraciones, a determinados... Entonces, no tenemos que, paralelamente, para poder cumplir con estas recomendaciones, hacer estas otras cosas que no les bloqueen a los jóvenes profesionales alternativas, por ejemplo, laborales. Tal cual. Precisamente, nosotros vamos a responder a estas recomendaciones con política pública, y esa política pública tiene que contemplar ajustes normativos, incluso legales, cuando así sea necesario. Ahora, quisiera puntualizar, también para tranquilizar a las comunidades académicas, a la y los profesores que nos puedan estar escuchando. Cualquier camino de cambio en los procesos formativos tiene que ser un camino lento y un camino con mucho estudio de naturaleza académica. Y le voy a dar un ejemplo. Por una parte, los estudiantes, en su petitorio, cuando la Confech nos entrega un documento muy interesante, 50 páginas del año pasado, y nos pide acortar las carreras. Nosotros vamos a las comunidades académicas y le preguntamos a los académicos qué piensan ustedes. Dicen, nos demoramos mucho porque tenemos muchas dificultades con nuestro perfil de ingreso. Es decir, tenemos que nivelar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es pedirle al Consejo de Rectores, que se lo hemos pedido, un camino para ir explorando cómo podemos ajustar mejor las cargas académicas. Por ejemplo, trabajar con el sector escolar para que la enseñanza media ya nos empiece a preparar en los últimos dos años para algunas habilidades que son claves en la educación superior, para que haya una trayectoria. Queremos explorar un camino de cambio en formación, digamos, de cambio en estructura también de títulos y grados, de tal modo de ir lentamente avanzando en esta dirección. No se trata de pegar un volantazo de manera, digamos, tosca, porque estos son procesos que se han intentado cambiar antes, ¿no? Y me gustaría, más allá de la duración, porque eso es un tema que tiene que explorarse en su momento, pero más allá de la duración, yo quisiera entrar por otra tangente, que es tratar de destinar un componente de la formación con mayor flexibilidad a actividades experimentales, de servicio, de trabajo concreto, porque nos parece que hay un movimiento por la experimentalidad pedagógica y académica, hay un movimiento por la innovación que tiene que tener más espacios. Mira, las universidades, la Universidad de Chile y otras, están haciendo cosas sumamente interesantes, están haciendo cosas extraordinarias, y cuando, por ejemplo, tú tienes un curso, nos pasa, por ejemplo, una universidad que lo hace con arquitectura, hay un curso de arquitectura que va a un barrio, trabaja un proyecto de recuperación barrial, todo un año, conoce a las vecinas, conoce sus problemáticas, y cuando eso ocurre, yo estoy seguro que los problemas de salud mental disminuyen, porque las personas y los jóvenes se sienten útiles, y sienten que están haciendo algo significativo. A nosotros nos gustaría una formación con muchos más elementos de aquella naturaleza, y eso es de una discusión diferente, por ejemplo, del tema de la duración. Más bien tiene que ver con abandonar un paradigma del sacrificio, y luego el paradigma de la soledad, que el profesor se para adelante de la pizarra, se nos pone a hablar, y si aprendemos o no aprendemos, es problema nuestro. A mí me pasaba, yo me imagino que le pasa a mucha gente, yo me paraba a escuchar, y como yo venía a un colegio público, yo la verdad, los autores que el profesor mencionaba, yo no los conocía, no tenía ni idea, y él de repente preguntaba, bueno, ustedes conocen Europa, y la mitad de mis compañeros levantaban las manos, yo nunca había subido a Plaza Italia, y no entendía nada. Entonces, tenemos que decirle a esos jóvenes, que no es culpa de ellos, que tenemos instituciones para colaborar con su aprendizaje, y que uno es pura responsabilidad. Si tú combinas ética del sacrificio y soledad, naturalmente, esa persona, al ver que tiene dificultades, que se enfrenta a una situación de nuevas exigencias, por supuesto que va a presentar sus dificultades con un problema de autoestima, de ansiedad, de angustia, y eso es lo que queremos evitar. Sí, estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, a propósito de este informe, con recomendaciones y orientaciones del Consejo Asesor en Salud Mental para la Educación Superior, que por cierto, se va a presentar hoy en Casa Central de nuestra Casa de Estudios, en la Universidad de Chile, al mediodía va a estar ahí presente el subsecretario, también la representante de la Subsecretaría de Salud Pública, María Soledad Martínez, distintas autoridades integrantes de este consejo, esto va a ser en Casa Central hoy al mediodía. Subsecretario, usted mencionaba cuatro puntos fundamentales respecto a estas recomendaciones. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, como estábamos conversando primero, la formación académica. Una formación para una cultura del trabajo racional y la felicidad que nos parece es la cultura del nuevo Chile, que brota de estas generaciones que ansían que Chile sea un país desarrollado, económicamente más solvente, pero también más humano, con más garantía y también con mayor productividad. Necesitamos más felicidad en nuestras personas para tener y alcanzar mayores niveles de productividad y capacidad creadora. Luego, hay un segundo eje que es la prevención. Esto tiene que ver con trabajar hábitos. Mira, a veces hay hábitos de autocuidado que uno no los conoce. A veces, por ejemplo, hábitos de cuidado del sueño. Mira, estoy diciendo una cosa muy sencilla, ¿no? Hábitos de cuidado del sueño, cuidados que hay que tener todas las personas, todas las instituciones somos responsables de cuidar la salud mental de todos los integrantes y ahí tienen que haber distintas políticas de promoción. Luego, cuando descubrimos que hay dificultades, tenemos que tener algún grado de atención focalizada. Es decir, una capacidad para pesquisar situaciones y sobre todo actuar con anticipación. Probablemente, la ideación suicida, ¿no? Que es una situación que se produce después de una situación de malestar que quizás, si uno tiene el dispositivo adecuado, puede ver antes y luego un cuarto nivel de su atención, por supuesto, focalizada. Ahora, también decir que desde el Ministerio de Educación, desde el año pasado, nosotros hemos disponibilizado a través de nuestro Fondo de Desarrollo Institucional un financiamiento para que las instituciones puedan postular a proyectos y puedan crear estas unidades o puedan al menos hacer diagnósticos y ver cómo pueden colaborar de mejor manera con esta situación. Así que se trata de tener estos cuatro ámbitos de acción y cada uno quisiéramos responder con política pública y con política de las instituciones. Lo que está de fondo en estas recomendaciones es una mirada integral. Es decir, que los problemas de salud mental no son de cada uno, no es culpa tuya. No es que tú tengas un problema, que seas una persona menos legítima. Es que estamos en una sociedad que está en transformación, que está en un proceso de cambio y tenemos que ayudarnos mutuamente para que esas dinámicas actuales que emergen nos lleven a una cultura de la felicidad y del aprendizaje y nos saquen de esta cultura del sacrificio que tantos problemas como lo que tú has planteado ha llevado a este país. Y que, ojo, mientras imperó, tampoco nos transformó en un país desarrollado. O sea, es decir, es una cultura del sacrificio que nos hereda tremendas cargas, pero que tampoco ha permitido hacernos un país con mayor capacidad productiva, con mayor disciplina. Es el sentido, la felicidad, el amar las cosas que uno hace, la fuente fundamental de disciplina, de trabajo, de aprendizaje, y no el dolor, el sacrificio. Subsecretario, usted mencionó al principio que estamos en una sociedad, particularmente en nuestro país, tiene problemas de salud mental, ¿no es cierto?, a nivel general y no es propio solo de los estudiantes universitarios. Uno se encuentra con muchos estudiantes con dificultades, con problemas depresivos que tienen que ver con la situación familiar, básicamente, y no con la carga, y hay que abordar y hacerse cargo muchas veces de estudiantes con graves problemas sociales, ¿no es cierto?, familiares. Estamos hablando de jóvenes que, por ejemplo, se quedan dormidos en las clases porque tienen que trabajar en turnos nocturnos, trabajan para financiarse, sobre todo en universidades donde llega mucho chiquillo de bajos recursos. ¿Cómo podemos las universidades hacernos cargo de una situación que muchas veces nos supera? Porque no siempre se puede abordar el tema familiar, no siempre los temas económicos son susceptibles de solucionar dentro del espacio universitario. Bueno, primero decir que las instituciones tienen que responder en el marco de su función misional, que es ser institución de educación superior. Hay un componente de formación, pero también pensamos que tiene que haber una respuesta integral del Estado. Mira, y esto tiene que ver con cómo entendemos el derecho a la educación. Hace algunos años pensábamos que el derecho a la educación era simplemente el acceso. Mire, te generamos un pupitre, te generamos una política para que tú puedas estar ahí con algún instrumento de financiamiento, y una vez que tú estás ahí y estás en tu pupitre, en tu asiento, escucha un profesor, listo, el derecho a la educación está resuelto. Sabemos que no es así. ¿Qué es lo que queremos avanzar? Y esto es parte de las formas de política pública con las que vamos a responder a estas recomendaciones. Queremos tener una política de acompañamiento que siga a todas y todos los estudiantes. Es decir, que el Estado pueda tener una forma de comunicación directa con las personas y preguntarle, ¿qué les pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? De tal manera que hay un colchón de institución, una red de instancias a las cuales las personas puedan recurrir si tienen alguna dificultad produciendo una sensación de que no están solos. Mire, estamos avanzando en un sistema nacional de cuidado, que va a hacer esto porque el cuidado, me refiero al Ministerio de Desarrollo Social, está avanzando en este sistema nacional de cuidados que recoge los procesos de transformación que ya ha tenido el Estado en gobiernos anteriores. Y decimos, el cuidado ya no es una responsabilidad puramente individual ni familiar. Y así como estamos avanzando en un sistema nacional de cuidados, queremos avanzar en una política de acompañamiento integral a la trayectoria. Y esto es un proyecto como Ministerio de Educación, estamos trabajando sigilosamente, con mucha seriedad, para ser presentado de manera pronta. Y que constituye un conjunto de políticas públicas para acompañar a las personas. Mira, ya tenemos algunos avances en tal materia, pero son algunas políticas focalizadas. Por ejemplo, el PASE. El programa PASE, el programa de acompañamiento, acceso a la educación superior, es un programa que va a cumplir 10 años este año, y que ha permitido que muchas y muchos estudiantes de sectores populares ingresen a las universidades. Son ya decenas de miles de ingresados, y un aspecto clave en este proceso ha sido el acompañamiento. Primero de los tutores, luego de otros compañeros, que en el contexto del programa van y los ayudan. Entonces a nosotros nos gustaría decir, las instituciones tienen que hacerse responsables, pero el Estado tiene que tener políticas públicas en un paradigma en el que el derecho a la educación no es solo acceso, no es solo financiamiento, es enseñanza-aprendizaje, que convoca el sentido de las personas, y es acompañamiento. Es decir, las condiciones para una educación, para la felicidad, para mayor productividad, para terminar con la idea de que uno aprende solo, que se aprende en soledad, y para crear condiciones, mira, al final uno puede decir, ya, pero es que entonces la gente igual tiene que trabajar, igual los chicos tienen que moverse. Nosotros pensamos que si hay estas condiciones va a haber mayor responsabilidad individual, mayor autonomía personal, y mayor capacidad de las personas de encontrar su propio camino, y en eso, por decirlo de alguna manera, eso habilita mayor grado de lo que los sociólogos le llaman individuación, es decir, de construcción de un proyecto de vida, en lugar de lo que ocurre ahora, que en un falso discurso de sacrificio y autonomía individual, la gente se deshace en una maraña de problemas de salud mental y de dificultades, que luego hace que la gente recurra a los irracionalismos, que recurra, por ejemplo, a la sobremedicación, al abuso de sustancias, y naturalmente detrás de toda esa instancia hay gente que vende productos y que le interesa proliferar a una sociedad enferma y una sociedad con dificultades luego para poder vender, digamos, esos productos, y lo que nos interesa a nosotros, todo lo contrario. Bueno, subsecretario, queremos agradecerle la presencia que ha tenido esta mañana acá en nuestro estudio, previo a lo que va a ser esta presentación, que reiteramos, se va a realizar hoy al mediodía, acá en Casa Central, de nuestra Casa de Estudios, ahí va a estar el subsecretario Orellana, también la subsecretaria Martínez, representantes de este consejo, así que ahí vamos a estar presentes también. Bien, subsecretario, muchas gracias por haber estado con nosotros, que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, y también quiero agradecer el enorme trabajo de la Universidad de Chile y del Núcleo Milenio para la salud mental de adolescentes y jóvenes que dirige Bania Martínez, que de verdad ha sido un tremendo apoyo para nosotros en esta política, en este informe, y en levantar estas temáticas. Así que la Universidad de Chile, de verdad, les agradezco y cumplen su misión de estar al servicio de las necesidades de Chile. Siempre, siempre. Gracias, subsecretario. Y rápidamente nos vamos a una pausa, son las 8 con 4, ya llega Patricio López para continuar con el programa, y Juanita nos reencontramos mañana. Hasta mañana, pues.